Hoy viene, mis grandes amigos de la Internacional Orquesta, la típica mi compadre Alex, hoy y toda la banda ya en el escenario. Así que, dos cosas más para bailar con esas señales y señales, vamos con un tema que yo le voy a dedicar a la gente que se comanda en esta rama. Vamos a bailar el sonido que viene desde Catepec, México, Pobre y también Pernoso para ti, en vivo. Esta noche, bailamos todo el mundo, santa rama, santa para que usted se pueda bailar. Vamos a bailar sabroso todo el mundo, esta noche, el glorioso Ibadi. A la gente en el Taurillo, Panamá, Zulie, Jorge Matandana, Pobrezo, Adiós, Edwin. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que somos? ¡Ahora! Ahora Pasatito Huehuacó, Elmer Morales La Nepantla presente Reyes Isacala De Nayo Centro La Candela Para Felipa Y toda la pandilla Sonideros de Corazón Darme cara Sabroso Y ahora Viene la Orquesta Pilla del Mar Viene la Orquesta Pilla del Mar Ahí viene Gato Pero Ale, aumentar, todas cosas buenas Son reacts de divinidad Sonido Di Maybe Esta noche de príncipe del sabor Y Heredia Productions Viene el piano Yano Sabroso Para la maestra Elma Fragoso Y todos sus maestros y amigos La gente de Tecama Bienvenidos hoy Para mi compadre Macondo Sabroso Salud Panamera Hasta la Colonia 20 de Noviembre Javier Romero Sonido Fuerza Patacera Hoy y siempre con el sonido de Manny Salud para Los Chiqui Babies De Caracoles Dice la boda de Lupe y el Pico 7 de Marzo Unidad Vicente Guerrero Todo gratis Salón Los Ángeles Salón Los Ángeles 92 aniversario Periódico y gráfico ạquo Las chiqui 05 30 de Marzo La maestra de dużar Damas y camarilleros Señoras y señores Hasta aquí La party Gracias.